Ya lo conocen, ya saben quién es. Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido a Estos Fútbol, Gabriel Reigra te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Hola a todo el panel. Un gusto hablar con ustedes. El gustazo nuestro y agradecidos contigo por estos minutos para con nosotros. ¿En qué te agarramos, Hugo? Estás en Brasil, hay que hablar. ¿En qué andás? En una red, jugando al beach tennis acá, en Copacabana. ¡Pah! Pero qué maravilloso. En Copacabana tiró. Me imagino lo que es. Temperatura, treinta y pico grados, ¿no, Hugo? No, no, no. Hoy hace frío, veintiséis. Está frío, se pusieron un busito, sí. Sí, no, hoy estamos jugando sin camisa porque hace veintiséis. ¡Qué maravilla! Bueno, contanos un poquito ahí, obviamente, sabemos que hace mucho tiempo estás en Brasil, ni hay que hablar. No estoy en Porto Alegre, yo en realidad vivo en Porto Alegre y en el invierno le disparo al frío. Claro. Vengo a pasar en Río, aprovecho que mis hijas vienen con mis nietos también a aprovechar las vacaciones y pasamos acá un tiempo. Sí. Entonces, bueno, esa es la vida que estoy llevando acá en Brasil. Espectacular, espectacular. Aparte, pasan los años, Hugo, y seguís jugando al fútbol. No, no, lo que juego más es al beach tennis. Al fútbol juego solo en el verano, juego ocho jueves, juego con unos amigos en la playa, ya que unos veteranos que hace treinta años que jugamos al fútbol siete. Y es los únicos ocho jueves que juego al fútbol de siete. Después, durante todo el año, lo que juego es el beach tennis, que es el deporte que me da rejuvenecir. Mirá que bueno, te mantenés muy activo y eso es muy importante. O sea que con toda esa actividad que tenés, no extrañas un poquito el frío de Uruguay, ¿no? El invierno. No, Porto Alegre es igual que Montevideo. Claro. De frío. O sea que capaz que hay por el viento un poco del río, es un poquito más, pero es frío también. Porto Alegre también tiene las mismas temperaturas. Por eso que le disparé y me estoy dando lo que quise siempre, pasar de verano en verano. Qué maravilla. Está muy bien, está muy bien, Hugo. A ver, y hablando de fútbol, seguís atento a lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo la llevas en ese sentido? Sí, sí, yo soy un hincha de fútbol. Volví a ser un hincha de fútbol, lógicamente soy hincha nacional, hincha de Uruguay y hincha de gremio, que son los equipos que están en mi corazón y bueno, miro mucho. Lo que pasa es que soy un hincha muy televisivo, voy poco a la cancha. Bien, bien. Muy poco a la cancha. Y bueno, se viene un clásico, Hugo, el próximo domingo, torno intermedio, la final, ha jugado infinidad de clásicos, qué te vamos a decir. Pero ¿cómo ves a Nacional en este momento? Bueno, se ha recuperado de la mano de Martín, el equipo se ha recuperado, ha encontrado una estructura que Martín la ha encontrado dentro del grupo, le está respondiendo y bueno, y ahora un lindo desafío de terminar ese intermedio con un clásico, o sea que bueno, es siempre el partido soñado por todos y ojalá Nacional pueda crecer dentro del partido para poder llevarse el triunfo. Hugo, me sumo a esta charla contigo, vos en Copacabana, ay qué lindo, me estoy imaginando además la escena, estamos por acá nosotros. Y te quiero preguntar, Hugo, porque cada vez que uno dice, mirá, ni siquiera hay que decir Hugo de León. Acá decís, Hugo, y ya Lincha Nacional para los oídos, quiere escucharte, es un amor que te tiene. ¿Sos consciente de este amor que no se acaba nunca con el Lincha Nacional? Sí, sí, soy muy consciente y creo que ha habido una sintonía desde que empecé a defender la camiseta con lo que era el espíritu de Lincha y con lo que Lincha quiere del jugador dentro de la cancha. Creo que bueno, todo lo que me enseñaron dentro del club, desde los primeros lineamientos que me dieron los dirigentes que me contrataron, de lo que esperaban que yo hiciera en el club, más todas las personas que me ayudaron a ir creciendo dentro del Cui y desarrollándome, creo que me dieron esa sintonía con el Lincha porque bueno, yo fui hincha, yo me identificaba con algún jugador y los hinchas se identificaron con algún jugador porque se imaginarían, se imaginan dentro de la cancha defendiéndolo como vos lo defendés. Por eso que bueno, siempre lo he defendido a Nacional como mi casa y eso también ha marcado una diferencia. Hugo, estamos en épocas de Juegos Olímpicos, está claro, estamos metidos en los Juegos Olímpicos. ¿Hay algo que no te gustó en la inauguración? Bueno, a mí no, a la mayoría del mundo no le gustó la inauguración. Ese es un tema de gustos. Hay gente que le gusta el azúcar y hay gente que le gusta la sal. Es un tema de paladar. En el paladar de la mayoría de la gente no fue una inauguración de acuerdo a lo que es un Juego Olímpico. Pero bueno, pero está en el gusto de cada uno. Bien, 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 bien. Le quiero mandar un abrazo a Miguelito Pastorino, ahí que hablaba un poquito sobre el tema de los Juegos Olímpicos, esto contigo. A ver, y volviendo a Nacional, se viene un Clásico, pero más allá del Clásico, Hugo, a vos te va a pasar algo muy lindo con Rodolfo Rodríguez, y lo hablábamos con Rodolfo hace unos días, y es viajar con el Plantel de Nacional, y al Plantel de Nacional le va a pasar algo hermoso de viajar con ustedes. ¿Cómo imaginás ese momento? Bueno, primero que es una gran alegría estar en una estancia decisiva, acompañando desde el estadio y conviviendo con lo que es el hotel, la previa, conversando con todos y estando ahí, reencontrarme con un hermano de Nacional, un hermano de la vida que es Rodolfo. O sea que todo combina. Agradecido a Seba Eguren, que fue de quien partió esta idea, y lógicamente después la directiva aceptó lo que era lo que estaba pretendiendo el Seba Eguren. Entonces, muy agradecido que nos dé la oportunidad de estar y convivir y sentir lo que es la adrenalina, de ojalá que sean los 90 minutos decisivos de la eliminatoria, que esos sean los decisivos. Hugo, con respecto a esa eliminatoria que vos manejás ante San Pablo, ¿crees que el partido fundamental es en el Gran Parque Central, primero para lograr lo que está buscando Nacional, que es pasar a Olimpia en el Mundial de Clubes, con esa aspiración que tiene el conjunto tricolor de llegar al Mundial de Clubes? Y después para marcar la serie, ¿crees que es fundamental el partido en el Gran Parque Central? Es un partido de 180 minutos. Jugamos contra un equipo que es de los poderosos de Brasil y que creció en el último mes. Ese equipo ha crecido mucho en su juego. Ojalá que no lo pueda mantener de aquí a 20 y tantos días cuando juega con Nacional. Todo equipo brasileño es muy poderoso y muy complicado. Ojalá que la ansiedad no juegue en contra de Nacional y Nacional haga un trabajo pensado, con pelota y sin pelota, manejando los tiempos, explorando lo que no le gustan a los brasileros, no dejándolo jugar donde a los brasileros les gusta. Y que lógicamente que el equipo cuando tenga la mínima oportunidad sea decisivo para poder sacar el resultado que le dé más tranquilidad. Pero es un partido de 180 minutos. No hay que tirarse en la primera media hora. Exacto. Vos sos campeón de América y del Mundo con Nacional. ¿Qué te genera saber que Nacional, con esta brecha y esta diferencia que hay abismal, hoy por hoy entre los equipos sudamericanos y europeos en cuanto a lo económico que no había, no existía en tu época, Nacional tenga chances de jugar contra los equipos más importantes del mundo en un certamen como es el Mundial de Clubes? Bueno, se da por ese otro torneo económico que hace la FIFA, que son torneos económicos. Eso no está avisando nunca lo que es el rendimiento deportivo. Eso les interesa la plata. Y bueno, Nacional, por el puntaje que ha tenido histórico, tiene chances. Ojalá que la pueda aprovechar porque económicamente lo que le entraría al club solucionaría muchos de los problemas que tiene y le daría una tranquilidad para el futuro. Hugo, con tu experiencia como futbolista, como entrenador, ni que hablar, ¿cómo ves a nuestro fútbol hoy por hoy comparado con los vecinos? Bueno, porque si Nacional juega con San Pablo, equipo brasileño, con Argentina. ¿Crees que estamos a años luz, que ya el hincha ha perdido un poco la esperanza de ganar una Copa Libertadores o una sudamericana? ¿Vos cómo nos ves? Bueno, si es por el nivel del torneo y el nivel poderoso que son los otros equipos, sí, lógico, porque estamos a años luz. Antes estábamos a años cuando jugábamos dos contra dos. Era solo un problema de tiempo y era un problema de 90 a 180 minutos. Sí. Ahora cuando te tenés que enfrentar desde la primera fase, te enfrentás a los cuadrosos. O sea, que en toda la fase de Libertadores tenés uno o dos poderosos, se triplicó a los rivales en poderío. No solo técnico, y bueno, económico, ni hay que hablar. Entonces, es por eso que estamos tan alejados y se nos hace tan difícil llegar a instancias decisivas. Sí, sí, claramente. Ahora Nacional, bueno, intentará reforzarse también para hacer esos duelos ante San Pablo. A vos, después de tanto tiempo, ya sabemos tu postura en cuanto a la dirección técnica, pero no, 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 en ningún momento se te despierta eso, uno decir, ¿cómo me gustaría dirigir otra Copa Libertadores con Nacional? No, no, yo tengo muy superado lo que fue mi pasaje, tengo bien asumido cuando dejé, lo dejé consciente. Dejar algo que vos amás no es fácil, dejar tu familia, dejar años de vida, pero fue por un plan de vida. Entonces, bueno, cuando uno tiene plan de vida, llega un momento que tenés que optar si entras por la puerta derecha o si entras por la otra puerta. Yo elegí este tipo de vida para mí, para mi terciera edad, que sea que envejecer naturalmente sin el estrés de lo que representa dirigir equipo poderoso con un Nacional, con el estrés que invoca tener que llevarlo a instancias decisivas, porque lógicamente, como nuestro histórico lo ha llevado y está marcado en las cosas importantes, siempre nos va a decir que tenga que repetir. Y la cosa no está nada fácil como para poderlo repetir desde afuera de la cancha. Desde afuera de la cancha, Hugo, la verdad es que uno habla con cualquier jugador que fue dirigido por vos y todos tienen un respeto, una admiración, un cariño hacia vos, que supongo que es motivo de orgullo. La verdad es que tengo una relación hermosa con Martín del Campo y a Martín vos le decís el nombre Hugo de León y se le llenan los ojos de emoción. ¿Qué te genera a vos, como tipo, que los exfutbolistas hablen tan bien de vos? Primero porque yo lo tenía bien claro y siempre le dije a mi cuerpo técnico, lo más importante que tenemos nosotros son los jugadores. El día que ustedes vean que yo como entrenador me siento que soy más importante que los jugadores, avíseme que me tengo que retirar la redirección técnica. Yo lo que tengo que tener es la tranquilidad, la visión y la confianza con mi cuerpo técnico de poner siempre en la cancha los que están mejores para defender lo que es la idea de cada partido y el proyecto de nacional. Pero los más importantes son los jugadores y eso se lo hice sentir desde el primer día que asumí hasta el día que me fui. Y ese fue mi relacionamiento con ellos y cuando vos mantenés una línea, cosa que no es difícil, que es muy difícil, pero bueno, yo crecí dentro de una línea de técnico que me marcaron y sé lo que es mantener un respeto por un entrenador cuando el entrenador tiene una línea, una conducta y no se aparta de ello. Creo que eso me identificó con todos ellos porque saben que los respeté al máximo, hay momentos que los tuve que poner, hay momentos que los tuve que sacar, pero siempre fue en beneficio del equipo, nunca fue por tener un problema con ningún jugador. Siempre visé dentro del entrenamiento sacar el máximo provecho y que ellos lógicamente después confirmaran dentro de los partidos si son merecedores de continuar como titulares. Creo que el respeto se gana de esa manera y por eso que bueno, que tengo el cariño y los mejores recuerdos por los jugadores que dirigí porque también me enseñaron mucho. Los jugadores me enseñaron como compañeros y me enseñaron como jugadores cuando lo dirigí, o sea que siempre fue un aprendizaje con todos ellos. Hugo, Gaby te preguntaba si te picaba el bichito como entrenador y vos dabas tu respuesta. Yo te quiero preguntar, como jugador de fútbol en Nacional estás allá arriba, como entrenador estás allá arriba, te pregunto, ¿no te pica el bichito de ser presidente? No, no, nunca estuvo en mi plan. Muy bien. Yo quería jugar, quise dirigir a Nacional, para mí Nacional era mi selección, dirigir a Nacional para mí era todo, entonces cuando vos jugás en lugar para vos que es todo y todavía tenés la oportunidad de decir lo que para vos es todo, o sea que cumplí mi ciclo. Perfecto. Hugo, con respecto al Clásico, ¿cómo lo ves en lo previo? ¿Crees que es favorito Nacional por cómo viene jugando, por cómo ha crecido de la mano de las artes? ¿O son parejos? No, 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 no es favorito en un Clásico decisivo, 90 minutos no es favorito. Cualquier jugada, cualquier salida en ventaja o desventaja por un acierto o un error puede cambiar todo lo que venía en la previa. O sea, el Clásico hay que vivirlo pelota a pelota, minuto a minuto, y ir trabajando el partido con lo que representa cada jugada, tanto en ataque como en defensa. Entonces, hay que vivir el partido anteriormente, ver la planificación del entrenador y después cada uno dentro de lo que le planifica el entrenador, intentar ser superior en la función que le toca hacer tanto atacando como defendiendo. Muy bien. Con respecto a esto que manejás del Clásico, ¿qué jugadores te gustan hoy por hoy en Nacional? Ayer hablábamos con un jugador que vos supiste dirigir, con Federico Berganes, decía Zavala es un fenómeno, me encanta Lozano, cómo se proyecta. ¿A vos qué jugadores de Nacional de hoy en día te gustan? No, nunca me gustó. Ustedes se recuerdan, yo no soy de dar nombres. Son muchos jugadores que están dentro de la cancha, que entran y salen, que defienden al club. De afuera, yo estando dentro, nunca me gustó, o sea, dar nombres. Son todos importantes, la importancia ellos las confirman a cada momento que el entrenador los pone y con su rendimiento dentro de la cancha. Entonces lo que hacemos los hinchas es empujarlos para que dentro de la cancha hagan lo que el entrenador espera, lo que el hincha espere, lo que ellos esperan. Porque si están dentro del equipo, porque ellos también han luchado para estar ahí. Y que bueno, y que el sueño que ellos tengan, que es ganar el Clásico, lo puedan llevar a cabo. Perfecto. Con respecto a lo que decías del nivel que ha mejorado Nacional en cuanto al juego de la mano de Martín Lazarte, ¿crees que ha mejorado mucho con respecto al Chino Recoba? Básicamente con el mismo plantel, ¿no Hugo? Porque no ha variado mucho en el tema nombres. ¿Cuánto ha mejorado Nacional con Lazarte con respecto a lo que se vea con el Chino? No, no hay que hacer equiparar lo que pasó. Son ciclos, el ciclo terminó de una manera del Chino, empezó un ciclo de Martín. Lógicamente Martín tiene toda una experiencia que le facilita encontrar más rápido los caminos. Los jugadores lo están entendiendo, los resultados se dan y esos son ciclos que se viven. Entonces no hay que comparar uno con el otro. Cada uno intentó dar el máximo y a veces los resultados no te acompañan a pesar de que vos intentes hacer lo mejor. El fútbol ni haciendo lo mejor te da certeza que podés ganar o no. Porque una pelota, un error tuyo, un error del arbitraje, puede cambiar todo. Entonces es de errores y aciertos que pueden cambiar todo. Una pelota decide todo. Entonces hay que tener la tranquilidad que los jugadores den lo máximo dentro de la cancha y que defiendan al club del primero al último minuto en busca de la victoria siempre. Hugo, hace un ratito dijiste campeonato económico cuando te referiste al Mundial de Clubes. La Copa América, te quiero llevar ahí, bien ser una conferencia. A partir del momento que la desvirtuaron, dando la chance que jugaran siete equipos brasileños, se la pusieron en bandeja para Brasil. Sí, sí, claro. Tan económica y tan vergonzosa que juegan equipos de la CONCACAF invitados por plata. O sea que yo que fui criado en la Libertador Deportiva, encuentro una vergüenza que los dirigentes se hayan sujetado a jugar con el equipo que si llegan a ser campeones no son campeones. Es vergonzoso. Bien. Pero bueno, por la plata baile el mono, lamentablemente. Sí. Yo no quisiera que mi confederación fuera la única que por la plata baile el mono. ¿Qué reflexión te dejó? Yo te quería llevar a la conferencia de Bielsa que fue contra toda la organización, contra la Copa América, la Comebol, Estados Unidos, lo que pasó en la tribuna y los dichos de Bielsa que ahora se le abrió un expediente a nivel Comebol por todo lo que expresó en aquella conferencia en Charlotte. ¿Qué te dejó eso? ¿Qué te dejó? Que Bielsa dijo lo que todos vimos. ¿Qué dijo Bielsa de que nosotros no lo hayamos visto todos los hinchas del fútbol? ¿Solo que Bielsa es el técnico uruguay? Sí. Lógicamente. Acá si hablas contra el sistema, el sistema viene encima. Sí. ¿Pero qué dijo Bielsa que no sea la realidad de lo que pasó en la organización, la vergüenza que fue todo? Sí, 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 está claro. Nada, Bielsa dijo lo que vimos todos, lo que el mundo todo vio. Sí. Pero bueno, los poderosos, escondidos en escritorios, donde solo les importa el fútbol y el poder que les han dado, capaz que todavía lo van a sancionar a Bielsa. Pero respeto mucho lo que hizo Bielsa defendiendo Uruguay. Ojalá todos los técnicos salieran a defender a su jugador y a su país contra una mala organización como fue la de esa Copa América. Sí. ¿A vos qué te genera que un extranjero dirija a Uruguay? Nada, ya uruguayos han dirigido otras selecciones. ¿Por qué los extranjeros no pueden venir acá? Lo que quiero es que les vaya bien y que los hinchas tengamos la tranquilidad que está dando lo mejor y sacando lo mejor a nuestros jugadores. Y como hincha estoy muy contento de esta nueva faceta de Uruguay, un equipo que sale a copar toda la cancha y que bueno, esperemos que en el futuro los resultados se vuelvan a dar como se han dado en la eliminatoria. Hablabas de los hinchas, Hugo, y yo hoy te llevaba al mundo nacional y todo lo que generás al día de hoy que es impresionante. Qué respeto que generás en los hinchas de Peñarol, ¿no? Yo creo que esto también no es tan común que alguien tan metido con nacional genere tanto respeto en Peñarol. Porque yo siempre respeté a mi adversario, porque yo sabía que era mi adversario. Pero aparte yo nací en el fútbol en una selección juvenil con jugadores que eran de nacional y de Peñarol. Yo jugué mundialitos con jugadores adversarios mismos defendiendo a Uruguay que eran de Peñarol y que después cuando nos jugamos los clásicos nos queríamos ganar unos a otros. Porque esa es la tónica de eso, pero el respeto por el adversario, el respeto por mi camisa, por nacional, eso nunca me lo sacó. Si vos respetás, la gente se respeta. Yo respeto a todos, no solo a Peñarol, respetaba a los equipos chicos, pero yo siempre respeté a mi rival. Es un rival dentro de la cancha como cualquier otro. Que sí, que tiene más impacto, lógico, no va a tener más impacto si es uno de los grandes. Pero el partido tiene 90 minutos, el torneo en capaz que más del 95% se decide en la suma de puntos con los equipos chicos, no se define en esos dos partidos de clásicos, contadas veces esos dos partidos son los que definen el campeón. Entonces vos lo tenés que saber es que le tenés que ganar de pasada para poder lograr el objetivo, que es ser campeón. Y después si no te encontrás en Copas Internacionales, tenés que pasar por él también. Pero nada más que eso, esto es una confrontación dentro de la cancha, con cada uno defendiendo lo suyo. La última mía, Hugo, déjame llevarte al 88, al Centenario, agarrar la pelota contra Ñuls, penal, adentro. Contame cómo estaba el Centenario, o sea, ¿lo seguís viendo todavía ese momento en tu cabeza? Bueno, cada festejo que lo pasan y reviven el partido, reviven los goles, lo que yo te miro porque yo hice ese penal que me lo regalaron Schubert Lemus y el Pato Castro, porque yo no era el pateador, todos saben la historia, yo era el tercer pateador. Fleita le gustaba a Castro y al Schubert que patearan porque le pegaban muy fuerte y el estilo mío, que era un golpe seco, no le daba tanta tranquilidad. Y bueno, cuando yo estoy festejando con el Pato Castro porque le hacen el penal y podía ser el tercero, viene Schubert Lemus, que en teoría sería el que iba a patear, me dice, pateálo vos, si lo miro al Pato en el suelo me dice, pateálo vos. Y bueno, si los dos pateadores me dicen, pateálo vos, yo era el tercero, agarré la pelota y lo pateé. Entonces, por eso es que lo miro, porque yo en realidad, a pesar de todas las finales que jugué, debe ser la única jugada que la veo porque la repiten, porque yo no vi nunca un DVD de mis partidos, porque nunca fui de mirar las finales que jugué muchas. Esos archivos se los pasé a todas mis familias y amigos, pero yo nunca fui de revivirlos. A la distancia, ¿cómo ves el fútbol uruguayo en cuanto a lo que ves dentro de la cancha y también, por ejemplo, en los escenarios? ¿Lo ves mejorado el fútbol uruguayo? ¿Crees que es igual o peor? No, no puedo opinar de afuera, yo estoy hace mucho tiempo, fíjate que yo me vine en el 2019, hace mucho tiempo que no estoy, y que no creo, solo por mirar televisión, no puedo hablar de infraestructura, de si mejoró, pero sería muy atrevido de mi parte si desde Brasil me pusiera a dar una opinión con todo lo que pueden estar haciendo los clubes. No, 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 soy muy respetuoso, esa opinión no la puedo dar. Perfecto, y en cuanto al juego, ¿cómo lo ves? ¿Ha mejorado en intensidad? ¿O todavía ves que damos pasos lentos en ese sentido? No, 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 el equipo nuestro no tiene la intensidad porque es una característica. No, no, nosotros jugamos a la intensidad que juega en Uruguay. Argentina es mucho más intenso, Brasil es mucho más intenso, Colombia es más intenso. Bueno, varios son más intensos por su competición, porque su competición es así. Por eso que muchas veces ves que los jugadores cuando vienen de Europa, vienen con un ritmo y a los 30, 40 días, es como están con el freno de mano puesto, porque se adaptan al ritmo que se juega en Uruguay, o sea que salen de lo que era el ritmo que estaban en Europa y empiezan a jugar al ritmo uruguayo. Y esa es una diferencia que se siente cada vez que ves que viene alguien del exterior y a los 30, 60 días ves que ha cambiado. O sea que lo que ha cambiado, ha entrado en lo que es el ritmo de Uruguay. Bien, lo último, las últimas dos, Hugo. Llega a Nacional un hombre muy querido por los hinchas como Sebastián Coates, un zaguero de jerarquía con recorrido, selección. ¿Cómo ves el regreso de Coates a los tricolores? Con mucha alegría, un jugador que fue importantísimo en su inicio, que ha hecho una gran carrera y que ha optado por venir tocando todavía, tiene mucho fútbol para dar a vestir el manto sagrado de Nacional, eso es una alegría, le va a dar mucho a Nacional, porque bueno, porque con toda su experiencia y conocedor de lo que es Nacional, va a ser un baluarte fundamental para lo que es la estructura del equipo. Lo estamos esperando y ya deseando ver con la camisa de tricolor. Bien, clarito. Bueno, te seguimos, que sigas disfrutando, te dejamos seguir disfrutando. La verdad, se siente la música de fondo, te hacen un contexto fantástico, Hugo, te envidiamos sanamente, la verdad. Sí, porque juego acá, hay un kiosco acá que se llama Nativo, que todos los días hay música y nosotros tenemos seis canchas acá al lado del kiosco donde jugamos, y por eso es que se escucha la música. Bien, para estar cerca de la caipirinha, para estar cerquita. Sí, 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 la tenemos acá al lado, pero no, 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 pero acá somos todos deportistas, acá lo único que toman es agua con limón, gatoré, y de vez en cuando a algunos que es medio ya les gusta una cerveza. Bien, bien, bueno. La mayoría no, acá son deportistas, no toman. Qué bueno, qué bueno. Pará, Hugo, pará, lo último. La política ya está, ¿no? Ya también alejado, ahora se vienen las elecciones acá, ya la política, totalmente desmarcado. Sí, 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 soy un colorado de a pie, de afuera, y lógicamente que soy un votante de la coalición y deseando que la coalición se mantenga en el poder. Hugo, que sigas disfrutando. Fernando, muchísimas gracias por este rato en este fútbol. Sí, ha sido un placer charlar contigo. Gran abrazo. Gran abrazo, saludo a todos. Arriba. Hugo de León, allí al lado de la bandita, que está tocando, que está jugando beach tenis. Nunca jugué el beach tenis, ¿ustedes jugó alguna vez?